Y amigos, vamos a dar esa encuesta, esa encuesta que ha encargado directamente don Roberto Centeno que ya vamos anunciando a lo largo de varias semanas y en la cual pues ha planteado varias preguntas que vamos a ir poniendo en pantalla todos ustedes y luego don Roberto Centeno y don señor Vera pues van a ir un poco analizando. Vamos con la primera parte. Dice, la pregunta es, ¿comparte la propuesta de cambiar inmediatamente la ley electoral para que todos los votos valgan lo mismo y evitar la sobreponderación de los votos a los partidos separatistas? Pues dicen que están de acuerdo de Ciudadanos el 77,9%, del PP 73,3%, del PSOE solo el 38,6%, Unidas Podemos el 44,7% y Vox un 81,5%. No están de acuerdo de los votantes del PSOE un 44%, del Ciudadanos un 6,8%, del PP un 10,9%, de Vox un 3,7% y de Unidas Podemos un 3,1%. Y no saben, no contestan de los votantes del PSOE un 17,4%, del PP un 15,8%, Vox un 14,8%, Unidas Podemos 19,9% y Ciudadanos un 15,3%. Fuentes de Hemoscópicas y Servicios. Don Roberto Centeno, ¿qué conclusión podemos sacar de esta pregunta y de los resultados que ha salido en la cuesta? A ver, en esta pregunta yo me fijaría, en otras no, ya lo veremos, pero en esta me fijaría en el global. El global, el 55,6%, como pueden ver ustedes, está de acuerdo con ello y no está de acuerdo el 26,9%. Bien, y luego llama la atención, sin embargo, de que una mayoría del PSOE, no aplastante, pero sí mayoría, quiera que no se cambie la ley electoral y que los votos de los separatistas valgan cinco veces más que las de los patriotas españoles y no patriotas. Estamos hablando del PSOE, no está de acuerdo. No, el 44% del PSOE. El 63,6% no está de acuerdo con esta pregunta, con que se cambie la ley electoral. No, el que yo tengo aquí, perdón, es el 44%. 44%. Entonces, nos han puesto los compañeros de redacción. Yo los tengo en orden. O nos han cambiado o nos han puesto la primera. Bueno, usted hágame caso a mí, que yo las tengo bien ordenadas. La mayoría de los votos, una mayoría de votantes del PSOE quiere... Tiene usted razón. Una mayoría de votantes del PSOE quiere que los votos de los separatistas y de los terroristas valgan cinco veces más que el voto de los españoles de bien. Bueno, pues ahí lo tienen ustedes. En la figura donde pone otros, ahí están precisamente los terroristas y los separatistas. Por tanto, ahí no es de extrañar que ellos no quieran que se cambie. Y esto es lo que yo diría, a pesar de todo, hay una mayoría de españoles. Lo digo para los juntaletras y los opinan todos que decían que esto era un circo y que no servía para nada. Señor Vera. Bueno, no, es que es un tema de mucho sentido común, ¿no? Que Tamames lo sacó a colación y que yo creo que la inmensa mayor parte de los ciudadanos está a favor de que se haga una reforma que permitan que por lo menos el voto de cada ciudadano valga lo mismo. Esto que está ocurriendo, por ejemplo, en Cataluña, que es imposible de quitar a los nacionalistas, ahora independentistas, del gobierno de la Generalitat, porque claro, el voto de Gerona y el voto de Lérida vale cuatro o cinco veces más que el de Barcelona. Y aunque hay más gente que vota a partidos constitucionalistas, pues al final resulta que siempre los independentistas salen ganando. Por tanto, hizo bien Tamames y la encuesta lo refleja correctamente porque eso es el sentir mayoritario de la población.